Víctor, un libro de Elena Rocco y Francisca Robles. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Víctor Jara. ¿Sabes lo que es el miedo, Víctor? Quizá el miedo es no saber qué hacer. Quizá el miedo se parece a perder el canto, a no saber qué decir. Quizá el miedo se parece también al silencio. No, mamá, no sé lo que es el miedo, le contestó. ¿A qué le temes, Víctor? Le preguntó entonces su madre. Víctor no supo qué responder. Se fue del campo a la ciudad. Apoyó su cabeza en la guitarra. Creció. Descubrió que cantar no lo asustaba. Se dio cuenta que cantar era su manera de amar. Su canto era una flor. Mi corazón late, madre. No sé lo que es el miedo, le respondió en sueños. Pero para algunos su canto no era una flor. Víctor los asustaba. Tanto los asustaba que un día lo encerraron. Sabes lo que es el miedo, Víctor. Sabes que el amor es lo contrario al miedo, Víctor. Un día lo mataron. Cuando parecía que no quedaba nada, cantamos para no morir también. Esas canciones que hoy cantas tú, hijo, sin miedo, sin saber. Sabes lo que es amar, Víctor. ¿Sabes lo que es amar, Víctor? ¡Ok, Víctor. ¡Suscríbete!